Vea que sandía... ...ues el nombre es un 20 yo... ...no hay gente con los ojos... Vea... ...Vea... ...David vea... ...Vea... ...por ahorita la sandía... ...de la Sandía... ...David vea... ...no con la gente que tiene que ir a la gente, no se puede ir a la gente... ...Vea, Vea, Vea... ...Vea... ...Vea... ...David pecaa... No, aquí hay que terminar con cuidado. David, vea esa mata, vea, vea, tiene esa, vea, vea, y vea, porque ya no se ve todavía, porque tiene mucho ojo. Vea David, vea. ¿Tino? Vea, vea, vea. Vea que bendición, vea. Mira una, vea. Atiende esa sola mata, vea. Vea, vea esta, mira, vea. Y atiende esta vez, vea, vea. No, pero... Aquí está la sandilla. ¿Eh? Mira ahí. Mira ahí. No, pues, Dios bendiga. Esto lo haciendo con la perrícula, ¿no?